qué onda que una gente sea bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo por aquí voy a estar configurando el blue stack en su versión 5.8 con el free file más actualizado en la versión b7 a free fire b7 a ha salido de saber nueva versión que es una versión más ligerita si se dan cuenta entonces yo aquí que tengo el ap canal laser y z archiver vamos a checarlo con el ap canal laser vamos a instalar aplicaciones instaladas free file le damos el sistema operativo si se dan cuenta en la que tengo instalada librería rmv y abi guión b7 a sale así me doy cuenta que yo tengo instalado esa versión de mi antiguo vídeo ahí en la pestañita les va a estar mostrando una como como descargar instalar esa versión vale se las dejo por ahí una una pestañita por aquí se las dejo aquí en el vídeo para que ustedes la chequen y bueno entonces una vez que checamos que tenemos esa versión vamos a configurar nuestro emulador 5.8 blue stacks de una manera fácil y práctica sencilla sin complicaciones aquí lo vamos a cambiar a cuatro dos núcleos ram dos memorias de ram rendimiento dos núcleos medio alto rendimiento 90 cuadros por segundo guardamos cambios reiniciamos una vez que se está reiniciando vamos a ajustes de nueva de nueva cuenta vamos a visualizador y aquí en visualizador le ponemos 1600 con 240 de dpi el cursor amarillito unos a gráficos rendimiento open gl automático decodivisión aquí texturas a tsc beta la deshabilitamos sale y ahí de éste está audio por defecto preferencias gam desactivamos el gampat gamepad gamepad y dispositivos a su rock 2 de mobile vale lo demás es todo para determinado sale una vez que tenemos eso vamos a la configuración del juego para hacer los respectivos ajustes bueno vamos entrando a nuestra cuenta principal y tenemos aquí en nuestro perfil y bueno nomás recordarles que dejan para ir su reacción su pequeña reacción su interacción comentario nos ayuda un montón vale vamos a la parte de sensibilidad aquí la tengo vamos a bajar toda la sensibilidad en cero es el pero es en 40 70 80 40 60 80 dejamos así controles aquí en cámara debe estar apagado cámara debe estar apagado aquí estaba encendido debe estar apagado ya está y bueno espacio de granada único cambio rápido de armas recarga rápida todos esos de nuestras y tomar automáticamente nada más aquí velocidades rápida y hasta pantalla la tenemos en el estándar lo podemos poner en ultra pero si tu pc es de bajos recursos para el estándar o hasta en suave y en este caso lo voy a dejar para el vídeo en estándar fps es alto y este alerta de disparos encendido para que ustedes puedan ver los la balita esa sonido por aquí le quitamos el sonido de la música dejamos esto porque estamos grabando para que nos escuchen muy precio y ya está pero me tantito vientos notificaciones esto no pasa nada vámonos a controles y aquí en controles configuramos por defecto viene todo por defecto vamos a reiniciar todo así sencillamente reiniciamos todo guardamos vamos al custom viene todo por defecto y ya está y aquí viene a veces en smart siempre viene en smart la configuración que traemos para para este cómo se llama para el blue stack pero siempre vamos a utilizar en estándar aquí hay mil maneras de configurar esto es uno yo le voy a enseñar una manera muy sencilla muy práctica sin complicaciones sin complejidad para que no se hagan bolas los botones que no vayamos a utilizar los desactivamos porque no tiene caso que estén por aquí no más estorma y bueno mientras entonces continuamos con la configuración vemos que ajuste trae ajuste por defecto iniciales de tener f1 x 77 65 aquí le ponemos 80 y le ponemos 60 aquí la sensibilidad del mouse es 1 y 4 así lo dejamos de momento y ya está bien vámonos ahora vamos a checar no cómo viene nuestra configuración del mouse en donde tenemos lo la configuración del mouse sencillito opciones de configuración y aquí en velocidad de doble clic y está en la rayita y en velocidad del puntero opciones de puntero la velocidad del puntero va a estar en el sexto 1 2 3 4 5 6 en la sexta rayita vale entonces ustedes le ponen a la sexta rayita se lo tienen menor lo pone aquí para que no choque con el dpi del emulador y ya está una vez hecho todas las configuraciones prácticas y sencillas lo que hay que hacer es ir a probarlo y de un modo entrenamiento para ver cómo cómo anda jalando la sensibilidad vale ya aquí en entrenamiento vamos a checar cómo cómo viene la sensibilidad para ver si nos lo subimos la ajustamos la bajamos dependiendo entonces esto nos va a ayudar un poquito a calibrar subimos el mouse sencillamente ligeramente normal sin presionar sin fuerza ni sin mucha fuerza ahí está solo basta por acostumbrarse solo basta por acostumbrarse a esta sensibilidad parece que está está bien la sensibilidad sale ahí está y entonces ya checaron ustedes ahora otra cosa que hay que hacer importante también es mencionar que deben de hacer esto vamos a hacer aquí vamos aquí donde dice configuración ajustes vamos donde dice accesibilidad accesibilidad y aquí donde dice el botón puntero del ratón este viene desactivado esto lo activa y ya está para evitar bugs y aquí donde dice retraso al mantener el pulsado a veces viene en medio o a veces viene en largo entonces esto es como como si fuera un móvil hay que tenerlo más al momento de que pulsamos reacción en el emulador por eso lo vamos a poner en breve sale entonces volvemos a entrar a configuración ajustes accesibilidad activado puntero y está activado retraso al mantener pulsado breve sale vale una vez que hicimos todo esto vamos a ahora a un ajuste en el escritorio del emulador seleccionamos damos clic derecho propiedades compatibilidad incompatibilidad le damos aquí donde dice cambiar la configuración para todos los usuarios aquí le damos en cambiar una vez que esto creo que no se ve a ver otra vez seleccionamos seleccionamos clic derecho propiedades vale las propiedades vamos a compatibilidad le damos aquí donde dice cambiar la configuración para todos los usuarios y de aquí donde dice cambiar la configuración elevada de ppp y aquí esto viene aplicación viene así viene así marcada entonces tú le das aquí tú le das aquí en la casilla y le das donde dice sistema le damos a aceptar y esto viene desmarcado lo marcan ejecutar este programa como administrador aplicamos aceptamos y aceptamos vale bueno vale gente yo los dejo con unos pequeños clips por aquí vamos a seguir configurando y acostumbrarnos a esta nueva sensibilidad acá vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video.